Lo último en tecnología está aquí con Mónica Fonseca en Mundo Digital. Muy buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital, donde la tecnología está al alcance de la mano, como lo están viendo. Son todos los campuceros que están muy felices y están esperando para entrar precisamente a la gran feria tecnológica que se llevará a cabo en nuestro país. Están muy emocionados, porque ellos van a acampar durante toda esta semana y lo más importante es que ustedes van a ver cómo fue el montaje. Así comenzó el montaje de Campus Party 2009. 15 días antes de abrir sus puertas al público, el equipo de producción de este gran evento tecnológico trabajaba en la infraestructura, redes y conexiones de internet que lo harían posible. Tendremos cerca de 6.500 metros cuadrados a lo largo de la semana para que los campuceros interactúen entre ellos. Este año Campus Party generó 400 empleos directos que conforman el equipo encargado de habilitar 11 pabellones de corferias para instalar a 3.500 visitantes que dormirán aquí y recibir a más de 71.000 hasta el 12 de julio. Tendremos 5 atractivos que hemos llamado Campus Experience, que estarán en la zona pública. Eso quiere decir que las personas, cualquier persona puede venir a acompañarnos y puede interactuar con, hemos traído desde robots hasta máquinas que aprenden. Además de las innovaciones tecnológicas que usted encontrará en la zona expo, hay una variada programación pedagógica en la que también puede participar. No se pierda el Campus Party 2009. Muy bien, y tenemos a un campucero, si quería contarles que ellos están haciendo fila desde muy temprano. ¿Desde qué hora está usted acá? Hace como media hora. ¿Y qué es lo que está esperando esta vez de la feria tecnológica más importante de Colombia? Disfrutar con muchas personas, una LAN party. ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacen los campuceros además de dormir todos los días acá? No, dormir muy poco. Este año vamos a cumplir un récord mundial que jugar 48 horas seguidas. Entonces, dormir los primeros tres días no. Pero vamos prácticamente, yo voy para la zona de Ocio Juegos y a jugar toda la semana. Fantástico. ¿Usted sabe qué es un bautizo digital? Sí, enseñéle a las demás personas que no saben un poco de la tecnología, del mundo de la informática que ahora está por todo. Así es, aquí tenemos el bautizo digital para ustedes. La Secretaría de Desarrollo de Bogotá y Campus Party le ofrecen la oportunidad de conocerla a internet y aprender a disfrutarla en los bautizos digitales. Se van a llevar a cabo desde el día martes a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde y hasta el día sábado. Recuerden, Campus Party es un evento que no tiene precedentes y pues es el espacio, es el momento para visitarnos. En la edición pasada, más de 9.000 personas recibieron capacitación y bautizos digitales, cifra que se pretende superar este año. Muy bien, hasta aquí Mundo Digital, nosotros nos encontramos después. Esta noche es la gran apertura y ustedes podrán venir, todos los televidentes desde mañana, 5.000 pesos en la boleta. Recuerden escribir a mundodigital.com Mundo Digital